qué tal amigos en este vídeo les voy a hablar de esta planta muy interesante que se llama seropegia woody ese es su nombre botánico como nombre común la gente le llama dos corazones bueno les cuento que esta planta procede de sudáfrica sus hojas tienen forma de corazón y las hay en colores verdes o plateadas por delante y verdes e incluso rosa por detrás de las hojitas les comento que es de las familias de las suculentas y es perfecta para climas secos es una planta trepadora que podemos usar como tipo colgante ya que puede llegar incluso a alcanzar de 2 a 4 metros de longitud sus raíces son tuberosas es como una papita y de ahí almacena su propia agua por lo que no debemos regarla en exceso sobre todo en invierno les platico que es muy resistente a plagas también en cuanto a la iluminación amigos prefiere luz solar indirecta es decir mucha luz pero no sol directo tolera el sol de la mañana y de las últimas horas del día lo que sí debemos evitar es el sol de las horas más fuertes del día y bueno en cuanto al riego debemos esperar hasta que se seque hasta que la tierra esté totalmente seca para volver a regar siempre checando que la maceta tenga suficientes agujeros en la parte de abajo la temperatura ideal es entre los 16 y 21 grados centígrados aunque tolera temperaturas más altas pero lo que sí nunca menores a 6 grados centígrados miren amigos acá les muestro la flor a mí se me se me se me figura como una coronita en color lindo y de esta de esta flor luego va a producir unas vainas acá se las muestro esta es la vaina ya seca y esta es la vaina fresca de estas vainitas amigos saldrán sus futuras semillas miren acá se las muestro y bueno si deseas juntar esas semillas yo te recomiendo que uses esta tela de velo para envolver las vainas y así poder juntarlas cuando se sequen ya que cuando revientan estas vuelan por el aire gracias al penacho de filamentos que tienen llamado vilano o también papus que es como un paracaídas poroso que las dispersa por el aire para que la planta se pueda así multiplicar miren acá yo ya las envolví en esta telita de velo para juntarlas ya que si nacen me ha tocado ver como como están naciendo y bueno también te comento que se pueden reproducir de más formas pero bueno eso ya lo veremos en el próximo vídeo por último amigos les muestro la papita que está debajo de la de la tierra que es el tubérculo y bueno acá está la imagen pues ya sabes amigos si te gustó mi vídeo suscríbete a mi canal regálame un like y checa mis demás vídeos porque tengo mucha variedad de plantas de diferentes especies y nada pues nos vemos en el próximo saludos 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 saludos